Buenas, ¿qué tal? Durante los próximos minutos en Para Todos la 2 hablaremos de coles, de grafología, de nutrición y será en compañía de grandes expertos. Sin embargo, antes de todo eso, nos gustaría centrarnos en un adverbio que a veces cuesta mucho utilizar y que todos ustedes conocen. No, bueno, quiero decir, sí, pero nos referimos al no, como el adverbio de negación por autonomacia. Autonomacia, quiere decir, pronunciarlo en el momento justo, ¿verdad? Y de la manera adecuada puede librarnos, liberarnos de cargas innecesarias. Hoy aprenderemos cómo hacerlo gracias a los consejos de Rafael Santandreu. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Bueno, por si alguien, algún telespectador todavía no lo sabe, Rafael Santandreu es psicólogo y autor de uno de los libros más vendidos en los últimos meses, el arte de no amargarse la vida. Bueno, hoy vienes, Rafael, a explicarnos cómo lograr expresar lo que uno siente con libertad, que es lo que los psicólogos llamáis asertividad. Efectivamente, y es un tema muy común en las consultas de los psicólogos, porque la asertividad es la capacidad de decir lo que tú piensas, lo que tú sientes en cada momento, ¿no? El ejemplo típico que se pone es que estás en la cola del pan, alguien se te está colando, pero no te atreves a decirle, oiga, por favor, es que es mi turno, ¿no? Y te callas. Y, o en el trabajo, alguien dice, alguien propone, ¿quién quiere hacer esto? Y otro levanta la mano antes que tú, y tú no te atreves a levantarla también, por no contradecir. Es esa capacidad para decir lo que uno cree y siente. Entonces, realmente es un problema, bueno, que te llega a afectar en tu vida, ¿no? Porque, claro, te pasan muchos por delante, ¿no? Luego también pasa que a base de no decir, no decir, no decir, el día que lo dices, la armas también, ¿no? Entonces tampoco es plan, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser asertivos, a decir lo que pensamos, lo que sentimos en cada momento de nuestra vida. Claro, pero ¿cómo se aprende a ser asertivo? Bueno, sí, aprender a ser asertivo, lo primero, nosotros vamos a dar algunos consejos sobre cómo mejorar la asertividad, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, entender que a todo el mundo le cuesta un poquito. Y que lo principal, por ejemplo, un consejo que podemos decir, que lo principal es no tener mucho perfeccionismo a la hora de comunicar. Querer comunicar. O sea, decirlo aunque sea mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque a veces nos decimos a nosotros mismos, o lo digo de la mejor manera posible, o no lo digo nunca. Y entonces eso complica el problema este, ¿no? ¿Buscamos muchas veces, a lo mejor, Rafael, ser políticamente correctos? Sí, y ser totalmente correctos. Y decirlo mejor dicho de la mejor manera posible. Por ejemplo, a la cara a cara. Yo soy muy fan, por ejemplo, por poneros un ejemplo, de la comunicación por escrito, por escrita. ¿No? Y por mail, por notas, algo así, ¿no? Os pongo un caso de mi vida personal, para que lo entendáis. Yo tengo, hace un tiempo tenía una vecina, que era una chica fantástica, se llama Natalia, y le mando un saludo desde aquí. Pero Natalia, súper maja, pero resulta que armaba cada taco, a veces en su casa, espectacular. Unas fiestas que duraban hasta las 500, se dejaba el perro el fin de semana solo en casa, que eso nunca hay que hacerlo. El perro ahí, ladrando, llorando. La armaba mucho, ¿no? Y entonces yo, claro, el problema está en que yo le tenía que decir muchas veces a Natalia. Natalia esto, Natalia la otro. Y también yo me llevaba bien con Natalia. Quería llevarme bien y me cae bien, ¿no? Y entonces, claro, me costaba esa asertividad decir lo que yo creo y pienso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estrategia que encontré súper buena, era dejarle notas en la puerta de su casa, por la mañana, colgadas con un celo. Por ejemplo, le ponía, Natalia, este fin de semana, tu perro ha estado solo, llorando, no lo dejes más ahí porque molesta. Pam, ya está. Al día siguiente o al cabo de una semana, me voy a armar otra hoja allí pegada y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, cuando me encontraba Natalia por la calle o al día siguiente, le decía, Natalia, ¿has visto la nota? Y ella decía, ahí sí, perdona lo del perro y tal. Y era mucho más fácil hablarlo. Es decir, mi consejo es, di las cosas aunque no estén dichas de la mejor manera posible o con el mejor medio posible, pero dílas. Porque a veces decimos, no, esto hay que decirlo de viva voz, pero no lo dices, porque es muy difícil, ¿no? Pues, oye, tú, utiliza el lenguaje escrito, notas, e-mails, lo que sea. Facilítatelo, porque todos tenemos esa dificultad. Por lo tanto, el primer consejo sería, lo importante es comunicar. Comunica aunque sea de manera imperfecta. Pero claro, hay comunicaciones y comunicaciones. Pues no cosa es decirle a tu vecinita que cuidado con el perro y otra cosa es decirle a tu pareja que adiós, chimpún. Tú insistes en que se puede hacer incluso por WhatsApp, por SMS o ese o el otro. Es que una vez me preguntaron en un programa que hice, me invitaron en Argentina, que son muy divertidos, me decían, oye, Rafael, y alguien le había dejado su novio por WhatsApp, ¿no? En ese momento. Y me dijo, ¿y esto qué? Esto tú dices escribir notas tal. Y yo dije, pues está bien. Estoy a favor de que las parejas se dejen por WhatsApp, por e-mail, por SMS. ¿Por qué? Porque es mejor que se diga a que no se diga. Yo prefiero que me lo digan de una manera imperfecta, pero a tiempo, que no que transcurran, a veces transcurran semanas, meses y años. Y bueno, es que me era difícil decírselo, pero resulta que tengo tres amantes, un hijo, por ahí perdido, y resulta que no me ha atrevido decírtelo. Mejor todos experimentamos dificultades a la hora de comunicar cara a cara las cosas. Por lo tanto, hagámoslo un poquito más fácil. No te vuelvas perfeccionista a la hora de comunicar. Notas, WhatsApp, e-mail, y luego ya lo hablarás, aunque sea para dejar a alguien. Pero te pueden decir, Rafael, viva la cobardía. Sí. Porque te lo dejo por escrito, porque no tengo el valor de decírtelo cara a cara. Sí, pero es que todos somos un poco cobardes, todos somos un poco valientes, y todos somos imperfectos. Nosotros hemos visto en esta sección muchas veces que las personas se vuelven, nos volvemos psicológicamente neuróticos por exceso de perfeccionismo. Porque queremos ser perfectos, y la perfección no existe. Todos intentan hacer las cosas de la manera que puedes y punto. Esto, el asertivo, es demasiado perfeccionista. O lo dice perfectamente o no lo dice. No, dilo de alguna manera. Entonces, por la misma regla de tres, ¿defiendes la mentira? Sí. Sí. Te encontrarás poca gente que en público defiende la mentira, ¿verdad? Pues yo la defiendo. ¿Por qué? Y cada vez estoy más convencido. Mira, hay una frase que yo suelo decir, que es la siguiente. Mira, para estar bien contigo mismo, te has de decir siempre la verdad. Pero para estar bien con los demás, no. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que, como todo el perfeccionismo, las cosas perfectas, los universos perfectos, no existen. La verdad absoluta no existe. Y si existiera, tampoco hace bien siempre, ¿no? No te gustaban las matemáticas a ti, ¿no? Bueno, como juego sí, pero las matemáticas tampoco son perfectas. Hay momentos en los que las matemáticas se encuentran con paradojas también, por cierto. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que aprender a decir una mentirijilla piadosa a la gente porque no están preparados para oír la verdad. Porque vamos a armar un follón y no vale la pena. ¿No? ¿Cómo que obeso estás? No, dices, bueno, pues te lo callas por si acaso esa persona no es suficientemente madura como para oír esa verdad. Y eso está bien. Entonces, eso aplicado a la asertividad, a los amigos, lo tenemos que aplicar muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces no nos piden cosas, favores, tú desearías decir, pues no, no tengo ganas de hacerte este favor porque tienes mucha cara, porque siempre me pides cosas, o porque simplemente no tengo ganas? Y no nos atrevemos y decimos que sí. No nos atrevemos a decir que no, decimos, pues vale, yo soy súper fan de las mentiras piadosas. Uy, es que tengo mucho trabajo esta semana. Uy, es que, ¿sabes? Pero eso, claro, no dejan de ser excusas, Rafael. Es decir, yo te digo, mira, Rafael, este fin de semana necesito que vengas porque quiero que hagas este trabajo y necesito que lo hagas tú. Es decir, te viene un amigo, te dice así, necesito que seas tú, no otro, sino tú. ¿Qué excusa le pones? Sí, bueno, en primer lugar, yo le diré una mentirigía. Hostia, es que este fin de semana tengo una de trabajo increíble hoy y me encantaría, pero es imposible. Sí, pero ya me dijiste hace tiempo que cuando vivieras... Claro, eso es cuando insisten, ¿no? Cuando insisten. Mira, hay una técnica que los psicólogos, otra técnica que podemos emplear, aparte de la mentirigía, de las mentiras piadosas y de las notas, otra estrategia la llamamos la estrategia del disco rayado. Es súper buena. La del disco rayado consiste en que tú le vas a decir siempre a la persona, ante su insistencia, que le entiendes, que comprendes lo que está diciendo y le repites lo mismo que le has dicho antes. Antes, por ejemplo, tú, ¿qué me decías? Sí, oye, que necesito que venga Rafael, porque necesito que este trabajo lo hagas tú, porque eres el mejor profesional en el campo. Oye, entiendo que tú veas que yo soy el mejor profesional en este campo, pero es que tengo muchísimo trabajo este fin de semana. Sí, pero me habías dicho, Rafael, que claro, cuando te pidiera ayuda ibas a venirme. Sí, comprendo que te dije esto, pero es que este fin de semana tengo mucho trabajo. Claro, o sea, que constantemente repitiendo el discurso harías que yo... Claro, sí, entiendo lo que me quieres decir, pero es que no, lo mismo, es que tengo mucho trabajo. Es la técnica del disco rayado. Comprendes lo que quiere decir, no se lo discutes, no entras en una discusión bizantina sobre sus razones y acabas diciendo, repitiendo lo mismo. Es súper buena la técnica del disco rayado. Al final se cansan y dicen, oye, pues vale. No, aunque digas, oye, que te lo vas a pasar genial, te voy a presentar a gente... Oye, es que comprendo que me lo voy a pasar genial, pero es que tengo mucho trabajo. Ya, claro, voy a conocer gente, eso es totalmente verdad, pero es que tengo mucho trabajo. Al final te quedas sin amigos, Rafael. No, los amigos entienden que igual tú no estás tanto por esa labor, por esa labor de ayudas cuando alguien pide demasiado, pero te aceptan por otras razones. Bueno, ahora que dices de pedir, cuando dices que tienes una fórmula mágica para que te devuelvan ese libro, dinero prestado, cositas banales. También, también, que nos pasa muchísimo, ¿no? Y también no tenemos asertividad, no nos atrevemos a decir, ¿no? Alguien que te ha dejado dinero, por ejemplo, y tal, y quieres recuperarlo, ha pasado un año ya y no te lo devuelve, ¿no? Entonces, mi estrategia es pedirlo siempre como un favor. En realidad no es un favor, en realidad esa persona ya tarda en devolvértelo, ¿no? La primera estrategia es decirlo, ya tardas en devolvérmelo, lo quiero ya. Y eso es muy difícil decirlo, la persona que no es muy asertiva no lo dirá. Yo te digo, díguelo como un favor. Oye, te tengo que pedir un gran favor, resulta que me he quedado sin dinero, tengo que comprar toda una serie de cosas y necesito que me devuelvas ese dinero lo antes posible. Lo pides como un favor y con mucha insistencia, entonces la otra persona no se siente ofendida. Dice, bueno, claro, si estás en esta situación, de esta manera puedes insistirlo muchas veces. Pero como te responda con la técnica del disco rayado... Sí, también, es verdad. Si sabe demasiado de nuestras técnicas, él puede ser también demasiado asertivo. Claro, pero muchas veces estamos hablando de dinero, pero una prenda de vestir, un jersey, un libro... Lo mismo. Oye, te tengo que pedir un favor, Juanjo. Como, ¿sabes el libro ese que te dejé y tal? Ostras, que lo necesito porque me lo ha pedido una mentirijilla. Me lo ha pedido esta persona que lo necesita mucho. Tío, ¿me lo puedes dar ya inmediatamente? Es que me haces un favor, ¿eh? Lo necesito. Claro, verdad. En vez de decirte... Pues mira, me alegro que me pidas el libro, pero mira, estoy muy ocupado este fin de semana, no voy a poder... Vale, pero vale. Pero generalmente la gente es esa manera de decir asertivamente, demandar algo que te deben, pero pidiéndolo como un favor. Y además, ya, casi casi para terminar, siendo positivo y si puede ser, con palabras de cariño. Claro, sí. De amor. Claro, porque nosotros hemos de entender que la positividad, el amor... El amor, decir las cosas en positivo es mucho mejor que decirlas en negativa. Porque mira, la clave de conseguir cosas en la vida, conseguir cosas, es la perseverancia. O sea, si tú dices las cosas muy negativamente, como una exigencia, eso tiene un gran coste psicológico y no vas a poder perseverar. Si yo a Juanjo le digo, estoy harto de esto, necesito esto, y se lo digo dos veces y no me lo da, y a la tercera ya no lo hago, ¿no? Porque digo, bueno, estoy harto, me he cansado. Eso ha tenido mucho coste emocional y encima me he enfado con él. Si yo utilizo palabras de cariño, de amor, suaves, podré perseverar muchísimas veces porque eso no tiene coste emocional. Por lo tanto, pensad, es mucho más importante la perseverancia que ser incisivo, que ser demasiado duro. Mucho más, y para perseverar, la tranquilidad y el amor. Pues Rafael, encanto. Hemos terminado. Muy bien. Por hoy. A mí también. ¿Qué te parece? Fenomenal. ¿Nos vemos otro día? Otro día. Bueno, así en broma, pero en serio nos despedimos. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Muchas gracias.